Cata, llegó Poletti, llegó el mono Poletti, y aquí ya la galabía es total, lo vamos a escuchar, a Juan Pablo Poletti. Ahora vamos a ver si lo podemos escuchar. Empezó el acto, Juan Pablo Poletti, intendente electo ya de la ciudad de Santa Fe. Cata, ¿me recibís? Ahora sí. Te escuchamos, Juanchi. Te escuchamos. No, 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 no. No, 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 no. Que necesitamos. Gracias, gracias. Gracias, gracias de corazón a todos. Gracias, gracias de corazón. En Santa Fe se instauró el cambio, señoras y señores. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias a esa militancia increíble. Gracias, gracias. 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 Hace hoy 160 días decidí involucrarme y decidí dejar la dirección del hospital y comprometerme y comprometerme con una candidatura que hoy, gracias a los vecinos y a la confianza que ellos depositaron en este equipo, me hace ser electo intendente de la ciudad de Santa Fe. Gracias, 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 gracias a los vecinos que me involucraba para intentar cambiar la manera de hacer política y que le prometí a mis hijos que yo no voy a cambiar. Hoy lo digo con el mayor de los vecinos que yo no voy a cambiar. Hoy lo digo con el mayor de los compromisos de todos ustedes presentes y de mis hijas y mi señora presente, no voy a cambiar. Y voy a dar todo para cambiar la manera de hacer política y esa manera que los vecinos siempre van a estar primero. Quiero agradecer a todas las autoridades de mesa, las fuerzas de seguridad que permitieron estas elecciones. Quiero agradecer profundamente a cada uno de los fiscales que todavía están llegando y que de todas las fuerzas que pudieron garantizar y de ser transparentes. Quiero agradecer a todos los que formamos unidos para cambiar Santa Fe porque decididamente, como dijo Paco, fuimos un equipo, somos un equipo y vamos a seguir siendo un equipo. Quiero agradecer a todos aquellos que permitieron hacer esta elección histórica y a todos los que no nos votaron. Quiero agradecerles por haberse comprometido a defender la democracia y haber hecho una posibilidad de un domingo democrático, que esto es lo que más tenemos que defender. Y a los que nos votaron, agradecerles por ese voto de confianza.